¿Cuáles son los principales instrumentos de financiación de exportaciones a medio y largo? Las grandes opciones iniciales son el crédito al comprador y el crédito al suministrador. Veámoslo en esquema que siempre es más sencillo. El crédito al comprador es un crédito que puede tener apoyo oficial que concede un banco a un importador extranjero. De forma directa o indirecta, ahora lo explicamos, para pagar una exportación mayoritariamente española, si es que todo esto sirve con ayuda oficial, claro, con esas limitaciones legales y que a veces es en condiciones mejores que las del mercado. En un crédito al comprador directo, Inclam pacta con el importador. El banco español le concede el crédito al importador. Inclam embarca o suministra los servicios que sean. Inclam cobra cuando embarca, como si fuera un crédito documentario, y luego el importador paga al banco español. Claro, ¿qué puede pasar? Si pensáis en esto, puede suceder que el banco español diga, yo no conozco al importador o no me merece suficientes garantías, por el tipo de país, porque el importador no es suficientemente solvente, por lo que sea. Lo siguiente es que lo que hace el banco español es decir, yo, de quien sí me fío es de un banco local, y por cierto, no de todos los bancos. Entonces lo que hace el banco español es decir, no, no, yo busco un banco en el país, y el banco en el país ya sabrá cómo es su cliente. Porque, claro, a lo mejor el importador, pues sus balances son un desastre, cosa que suele pasar. O sea, la gente, no os lo vais a creer, pero en América la gente le gusta pagar impuestos. Y entonces, ni en América ni en África, entonces dan unas cifras mínimas para pagar lo menos posible, e incluso pérdidas. Y eso está muy bien para no pagar impuestos, pero es un problema cuando quiere recibir un crédito. Bueno, Inclam embarcará o prestará sus servicios y cobrará, igual que antes. El crédito suministrador es un crédito en el que igualmente se firma el contrato entre Inclam y el importador, pero el banco a quien se lo concede es a Inclam. Inclam, perdonadme que lo acentúo mal todas las veces. No es el banco. No soy el único, no, no, pero solo llevo 10 años, yo creo que en los próximos 10 lo corregiré. Claro, esto tiene un inconveniente y es que cae en nuestro balance, por lo tanto, y consume las líneas de riesgo de EVA, con lo cual nos gusta poco. Inclam embarca y dispone del crédito. El importador nos pagará con pagarés, letras, crédito comentario, en fin, lo que sea, y nosotros amortizaremos el crédito. Lo mejor y lo estupendo es que en el momento en el que tenemos el crédito concedido a Inclam, en el momento en el que tenemos concedido, se lo revendamos al propio banco para quitárnoslo de nuestro balance. Eso no siempre lo conseguimos, ¿no? A veces sí, a veces no. Pero bueno. Bueno, entonces este es el esquema de crédito suministrador que también en ocasiones se puede usar, pero mi recomendación es, oye, busquemos una cobertura para ese crédito, porque claro, no sabemos si el importador, esos pagares que nos está dando son suficientemente buenos, busquemos la cobertura, vamos a la recubertura después, o sea que no insisto. Características habituales de un crédito OCDE. La OCDE, como sabéis, es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, tiene una normativa, que es un acuerdo de caballeros, que es el consenso de la OCDE. La OCDE la componen todos los países europeos, más allá de lo que es la Unión Europea, pues también está Suiza y, por supuesto, Reino Unido, y los países más ricos del mundo. En América está México y Chile, en Asia, Japón, Corea, La Buena y... Más o menos. Sí, más o menos. Sí, efectivamente. Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, los más ricos. Entonces, llegan a una normativa para evitar que haya dumping en la financiación. O sea, no hacemos dumping, ya sabéis lo de vender por debajo de coste en la fabricación de los productos, pero tampoco lo vamos a hacer en la financiación, el dar créditos oficiales al 0%. Entonces, bueno, ese pacto luego se ha ido haciendo, se ha ido acogiendo a las legislaciones de cada país y se ha ido extrapolando. Puede conceder, bueno, la parte no financiada, pues el complementar con otros créditos, luego esto lo vamos a explicar con más detalle. Hay tres claves fundamentales. La solvencia del deudor o del garante, la cobertura de seguro y el precio de la financiación para el comprador. En este esquema que os he enseñado aquí, ¿qué puede pasar? Que el Banco Español le conceda el crédito al banco extranjero a unos tipos magníficos, que luego os enseñaré, un 2, un 3, tal, imagina un tipo fijo, al 3%, 7 años en casi cualquier país. Pues es magnífico. Pero luego a lo mejor el banco extranjero le mete un rejón a su cliente de 7 puntos más y entonces le dice, mira, pues que no. Otro de los problemas que hay a veces es que el importador paga a su banco en moneda local y tiene que asumir un riesgo de cambio que tampoco le mola nada. Entonces, bueno, estamos peleando, es una de las, yo estoy en distintos foros de expertos y con la administración también, entonces estamos peleando porque haya créditos en moneda local a los países, en todas las monedas, claro, no puedes hacer en dinares de no sé dónde, pero al menos sí en las más frecuentes. Bolívares, estaría muy bien, ¿verdad? Bueno, vale. Tengo una primera pregunta sobre el crédito comprador con el Banco Nacional. Cuando se trata de amortizar o de devolver el préstamo, ¿quién va a pagar a INCLAM, por ejemplo, el Banco Internacional, el Banco Español? ¿O va a tener algo que ver con lo que va a recibir el Banco Nacional? No, 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 el Banco Español paga como si fuera un crédito documentario. ¿Y qué es un crédito documentario? Un crédito documentario es una forma de pago. La típica negociación que sucede entre exportador e importador. Yo no te mando la mercancía hasta que tú no me pagas, y el otro no, es que hasta que yo no vea la mercancía no te pago nada. Bueno, eso se resuelve interponiendo un banco en el país, en cada uno de los países. De tal modo que el banco, cuando tú embarcas, llevas los documentos al banco, el banco los revisa, ve que son absolutamente acordes con el contrato comercial, y entonces le dice al banco del lugar, oye que sí, que me puedes pagar porque yo he visto esto. O sea, los bancos tienen credibilidad a estos efectos, ¿no lo creéis? Pues tienen credibilidad, entonces revisan las documentaciones, entonces sí que pagues. Entonces, bueno, pues está muy bien. En el momento en el que el banco de allí dice de acuerdo con los documentos, el banco ecuatoriano, por decir uno, dice de acuerdo con los documentos están bien, Inclam ha prestado los servicios, ha mandado las potabilizadoras que tiene que mandar, y todo está de acuerdo, entonces el banco ecuatoriano paga al banco español, el banco internacional sigue pagando Inclam, ¿no? En un crédito documentario sí, si es confirmado, sí, pero es que nunca aceptaríamos un crédito que no fuera confirmado en general, menos con Irán, Irán no es un país que no confirma los créditos en general, pero es un país que nunca falla sus compromisos. Bueno, las condiciones financieras habituales de un crédito OCDE son, importe mínimo habitual 500.000 euros, ¿por qué? Esto no lo marca la administración, en CESTE podemos conseguir coberturas, pues con importes muy bajos, de ciento y pico, yo he conseguido 70.000 euros, pero a los bancos les parece que esta es una estructura complicada y que no les compensa ponerla en marcha si no es de menos de 500.000. Esto es lo real, cuando tú hablas con los bancos, ya le habrá pasado, cuando hablas con los bancos, no hombre, tú tráeme la operación que quieras, que yo te la intento estructurar, luego cuesta. Realmente, bueno, los bancos extranjeros, los Societe General, Paribas, todo ese, Credit Lyonnais, Credit Agricole, todos estos, menos de 10 millones no te cogen ninguna operación. Los Deutsche, Commerz, todos los alemanes, pues más o menos, menos de 5 nada. Baby Boy Santander, menos de 2 les cuesta. Y hay una serie de bancos, Casa empieza a hacerlo con menos dinero, y hay una serie de bancos pequeñitos, BMC, el Banco Marroquí de Comercio Exterior, que sí dice que coge operaciones pequeñas, pero luego tiene una forma de actuar que a mí no me acaba de convencer, porque las cosas, verdad, Miguel Ángel, las cosas como que por más que insistes no acaban de salir, Ares Bank, que es otro banco, mi ex casa, que también coge operaciones pequeñas, dicen, bueno, entonces importa el mínimo, digamos que 500.000. Solo se financia en principio el 85% del contrato, tiene que poner 15%. El tipo de interés puede ser de dos tipos, fijo o variable. El fijo lo establece la OCD cada mes, y una vez que se fija es para toda la vida del contrato, y el variable es Euribor más un margen. Plazos de amortización de 2 a 18 años. Menos de dos no entra en la normativa de consenso de la OCD, y se puede llegar hasta 18 años en, bueno, en el sector nucleares, pero sobre todo en un sector que os va a gustar, renovables y aguas, energías renovables y aguas. Las operaciones que tengo con el FIEM son a 16 y 18 años, con dos años de preejecución, son condiciones magníficas. En aguas podríamos obtenerlo también. Es verdad que cuando nos vamos a 18 años, la prima de seguro, la prima de CESCE, sube mucho. O sea, yo ahora tengo una operación muy curiosa en Laos, que nos han dado la... cuando fui a CESCE me dijeron, Laos, pero Javi, es que no traes una normal. Digo yo, es que las normales no me las dan. Bueno, pues han abierto el país para nosotros, y nos han dado 10 años. La prima es el 14,26. Pero claro, también se puede financiar, de tal modo que luego veremos además cómo queda la cosa. Con lo cual, pues bueno, ir a plazos largos es un muy buen enganche con el cliente y es un muy buen argumento de venta, pero también hay que saber que la prima es más cara. El periodo de gracia son 6 meses, luego lo explicaremos, y coste para el exportador son las comisiones bancarias, coste para el deudor, comisiones bancarias, más tipo de interés, más la prima de seguro. ¿Hasta aquí bien? Vale. Fijaos, los tipos de interés para este periodo, o sea, todas las operaciones que se firmen entre el 15 de mayo y el 14 de junio, os pongo ahí un cuadro con los tipos. En dólares y en euros, hay para 20 monedas, pero bueno, como las más utilizadas son estas, pues en dólares y en euros. A menos hoy, o 5 años, igual a 5 años, el 2,44 en dólares, el 0,31 en euros. Bueno, ahí veis la tabla. Por encima de 8 años y medio, el 0,93. Hay que decir que los bancos a esto le ponen un margen adicional entre el 1 y el 2,5 en este momento. Es decir, que lo que es una operación, pues la de Laos, por ejemplo, me están metiendo el 1,25 en un par de bancos, el 1,25 sobre el 0,93. Sigue siendo un tipo espectacular. A 10 años. ¿Por qué hay tanta distancia entre el dólar y el 3 y el euro? Porque el dólar está más caro. O sea, el tipo del dólar, esto se calcula en base a la deuda del tesoro del país correspondiente a X años. En fin, tiene una fórmula para hacerlo. El euro, el euribor en este momento está al 0. Porque no puede bajar. Bueno, de hecho está a menos algo, ¿no? Sí, sí. ¿Va a seguir un poquito de imparción? Parece que sí. En cambio, el euribor, el tipo de interés del dólar a 6 meses, está en el 1,40 o algo así. Y cuando te vas a 20 años, claro, pues sube. Primas. Porque os habéis unida de primas, he cogido, pues, la France. Marruecos. Efectivamente. Francia, Marruecos, Vietnam y Colombia, por coger uno de cada sitio. Pues he cogido, pues, muy buen riesgo, sin que llegara al soberano. Cobertura del 99%, del 85% del contrato, cubriendo también interés de demora, etc. Y esas son las primas que veis ahí, ¿no? ¿Y estas quién las definen? ¿También la hace de...? Ceste. Ah, claro. Estas son primas de Ceste. Si nos vamos a cobertura privada... ¿Las secas llevan así una prima, no? Más o menos. Pero eso se define en Unión de Berna. Entonces, la Unión de Berna, que es donde están todas las aseguradas, todas las secas del mundo, dan unas horquillas. Y teóricamente no tenemos que salirnos mucho los italianos, los americanos, los neozelandeses y nosotros. Es más o menos esto. O sea, está la edad Ceste basada en lo que hay en instrucciones que hacen, pero que tiene una horquilla. Entre otras cosas, fijaos, en la última operación que tenemos, que es una operación grandota, la última de FIEM, claro, depende de cómo clasifiques el riesgo. O sea, Ceste tiene, me parece, son siete niveles de clasificación de riesgo. C-C0, que es riesgo soberano, y de ahí está C-C3, C-C4. Según te lo consideren, el riesgo C-C0 o C-C1, hay una diferencia en la prima, claro. Una diferencia en la prima, que en nuestro caso eran 40 puntos básicos, un 0,4%, y un 0,4% en un crédito de 80 millones a 18 años es mucha pasta. Entonces, estuvimos peleando con Ceste, en este caso es un Project Finance de eólico. Y le dijimos, oye, vamos a ver, ¿qué riesgo estás considerando? ¿Estás considerando el de la empresilla que estamos creando para hacer el parque eólico? ¿O estás considerando el de ese al que yo le estoy vendiendo los megavatios que genero? Que es Comisión Federal de Electricidad en México, que es riesgo, vamos, el mejor que hay. Entonces, conseguimos al final que a Comisión Federal de Electricidad le dieran un riesgo C-C1, no es soberano, pero casi, en vez de C-C2, que es lo que nos querían meter. Entonces, se puede pelear un poquito en ese tipo de cosas, ¿no? Además de C-C, existe algún otro... Sí, ahora vemos, ahora vemos, ahora vemos. Normas básicas, mínimo 15%, esto es casi un repaso, mínimo 15% de pago anticipado, periodos de amortización de 2 a 18, las cuotas son semestrales, iguales y consecutivas. El punto de arranque, a partir de donde se empieza a contar el crédito, no de cuánto se empieza a pagar, sino cuando se empieza a contar, es el suministro de la recepción provisional, creo que tengo una transparencia de esto, y el tipo de interés fijo variable. Material extranjero no puede dar más de un 30%, gasto local un 30% y comisiones comerciales un 5%. Calculado no sobre el contrato, sino sobre lo exportado. Luego vamos a ver un ejemplo de ello. ¿Qué es material extranjero? Lo que ni es español, ni es del país al que estamos exportando, lo que no es gasto local. Son más laxos, tanto CESC como el ministerio, si hablamos de materiales europeos. Yo tengo un cliente que hace camiones de bomberos, para aeropuertos especialmente, entonces, bueno, en la mayoría de los casos los chasis los compra en Alemania, en Austria, en Francia. Bueno, pues estamos con operaciones en las que tenemos el 27-28% de material extranjero y no pasa nada, o sea, no me ha dado ninguna guerra. Si fuera de China, pues tendríamos más problemas. Fijaos, nosotros con Isofotón entraban como churros las operaciones en CESC y en el FIEM, porque los paneles se hacen en España. En este momento los paneles solares no se hacen en España, se hacen en Asia todos, en China la mayoría de los casos. Y en una operación, incluso en la de electrificación rural, el panel supone el 60-70%, o está el inversor, batería y kits, pero 60-70%, entonces es complicado. Seguro de crédito y tipo de interés. Os voy a poner este cuadro en lo que es el apoyo oficial. Inclam firma con nuestro importador, habla con el banco, el banco hablará con la aseguradora para ver, oye, me está planteando Inclam una operación, ¿tú qué opinas a la aseguradora? Luego veremos que se puede hacer de otra forma. De hecho, lo que hacemos en Inclam siempre, y lo que hago yo para mis clientes, es que no es el banco el que se dirige a la aseguradora, sino que somos nosotros los que nos dirigimos a la aseguradora. De tal modo que cuando ya tengo la oferta de CESC o de COFAS, o la que sea, ya elijo banco, que es muy distinto que ir al banco y que el banco vaya a CESC. Porque yo ya puedo, digamos, subastar la operación, no solo en precios, sino en calidad de la oferta financiera, si ya tengo la oferta. Entonces el banco firmará una póliza de seguro con la aseguradora, irá al ICO, y el ICO, ¿qué papel juega aquí? El ICO lo que hace es asegurarle al banco que puede dar un tipo de interés fijo a largo plazo. Entonces firma lo que se llama el CARI, que responde a Contrato de Ajustes Recíproco de Intereses. Entonces el banco español le concede el crédito al CIR, CIR es el tipo de interés, que responde a Commercial Interest Reference Rate, tipo de interés comercial de referencia, que es el que establece la OCD cada mes. Y entonces el banco lo que hace es, va al mercado interbancario y obtiene fondos a tipo variable, y luego cada seis meses, que es cuando se amortiza, lo que hace es decirle al ICO, oye, que este mes he conseguido fondos al 0,28, y que como el tipo de interés que yo tengo con el importador es al 3%, a mí me llega al 3% desde el importador, ICO yo te pago a ti la diferencia. No es una subvención porque va en ambas direcciones, o sea, si el banco, el dinero que recibe de su prestatario está por encima de lo que es el CIR, pues entonces se lo paga el ICO, si no es al contrario. De hecho, en francés se llama contrato de estabilización de tipo de interés, no se llama cariño. Inclam embarca o presta los servicios que sea y cobra. Bueno, o sea, existe una rayita entre el ICO y el mercado interbancario, no, existe entre el banco español y el ICO, una vez efectuado el primer favor sea. Entonces el importador pagará el crédito al banco español. Puede suceder que no pague, y entonces la aseguradora indemnizará al banco. Le indemniza además, habitualmente, si es CESTE, indemniza capital, intereses e incluso intereses de demora, hasta el 99%. Entonces, en francés, ¿se aseguraría el cobre? ¿Perdona? ¿Siempre se aseguraría el cobre? No, no te he entendido la pregunta. Nosotros siempre nos aseguraríamos el cobre. Bueno, no te hace falta, porque el banco te manda una carta diciéndote que en el momento en el que te embarques, cobras. Hombre, nuestro riesgo es que no nos pague el banco, pero con una carta de un banco es que te paga siempre, vamos. Sí, porque además estos créditos normalmente tendrán a funcionar como he hecho antes de que una vez que has recibido la restricción provisional, el importador normalmente tiene carencia suficiente para que empiece a pagar el crédito una vez hayas recibido la restricción provisional. Entonces, ya te ha desembolsado todo el préstamo, antes de él, tienes que empezar a amortizar. Sí, sí. Sí, sí. Hay un documento que obliga a firmar CESTE al exportador, por más que la póliza la firma con el banco, en los créditos comprador, pero hay un documento aterrador, ¿verdad, Eva?, que es el compromiso de reembolso, que dice que si Inclam ha hecho algo mal en la operación y el importador no está pagando porque Inclam lo hizo mal, que Inclam tiene que asumir el riesgo completo y devolverle al banco el dinero que pagó. Sí, sí. La aseguradora que te está cubriendo es el riesgo de crédito, no el riesgo de que tú no hagas bien. Claro, pero cualquier aseguradora. O sea, si tú vas borracho, pues no te cubren. Si tú no tienes las medidas de seguridad... ¿Y si el comprador dice que no pone ni el 15% anticipo, que os puede pasar, os habrá pasado a lo mejor alguno en alguna ocasión? O mal asunto en general, porque dices, joder, pero no tienes ni el 15%. Pero hay que ver qué razones tiene para ello. Y si son convincentes, entonces hay que ir al mercado privado de seguro. Se llaman créditos complementarios, para anticipos, que complementan con un 15%, no van a plazos tan largos habitualmente como el crédito comprador, o sea, se queden uno o tres años, pero ya es suficiente, al comprador ya le vale. Tipo interés variable, no es tipo fijo casi nunca, va fuera de las ECAs. Las ECAs son las agencias oficiales de crédito a la exportación, en su acrónimo británico. Y son, pues, en España es CESTE, Hermes en Alemania, Sacha en Italia, Eximbank en Estados Unidos, BPI en Francia o COFAS. Bueno, entonces yo digo, yo aconsejo siempre no ofrecerlos, porque, hombre, que por lo menos se comprometa al comprador, oye, el 15% te lo pongo por delante, o sea, significa que hay un compromiso de que aquello tira para adelante realmente. Si se lo facilitas tanto, pues es como con los adolescentes, que no lo puede dar todo más cabo. Son risas de los que tienen hijos. ¿Y cuáles son las razones que te llevarían a sí buscarlo ese 15%? O sea, si sus razones son convincentes, ¿qué es convincento? Bueno, bueno. Pero ¿cuáles son las que dices? Evidentemente quiero meterlo, o quiero darse a alguien, no lo puedo pagar nada. Pues ¿qué casos se me ocurren? Que te diga, pues mira, yo el dinero lo tengo, pero lo tengo alocado para el siguiente presupuesto, no para este. O, pues mira, es que me he metido en una operación que no tengo el cash, pero te da unos balances que son buenos y que son sólidos. Esto es como caso por caso. En esta operación que os contaba de Laos, estamos buscando financiación para el 15%. La operación es pequeña, son 3 millones. Es pequeña, quiero decir, para buscar una cobertura privada en Laos. Si fuera en Dominicana, pues sería mucho más sencillo, pero Laos, que es un país bastante desconocido, las aseguradoras privadas dicen un 15% son 450 mil euros, es que para eso es pequeña. Pero ¿por qué lo estamos ofreciendo? Porque los austríacos han ofrecido un crédito blando, con condiciones mucho mejores que el mercado, un crédito blando desde el gobierno austríaco. Entonces, mejor vamos a aproximarnos lo más que podamos. Porque he ido al ministerio y el ministerio ha dicho Laos, olvídate, ni es prioritario ni nada, te lo hace este, tendrás suerte. Ventajas e inconvenientes del crédito CDI. Las condiciones financieras son muy buenas, son plazos más largos que lo del mercado y son tipos fijos. El esquema financiero además es muy conocido por la banca, por la mayoría de la banca. O sea, pues, ¿qué bancos están operando en España este tipo de operaciones? Pues los franceses, por supuesto, en España, como os decía, Deutsche E-Commerce. Deutsche está en este momento con todos los problemas que tiene de compliance, está siendo muy remiso, pero bueno. BBV, Santander, La Caixa lo está haciendo muy bien en los últimos tiempos. A banca ha fichado a alguien para que lo haga. Bankinter dice que quiere hacerlo, pero no sé, con esta experiencia, Eva, yo no consigo que me oferten seriamente y les cuesta. Y el Sabadell, claro, el Sabadell es un clásico en el sector. Pero, los importes de la operación deben ser superiores a 500.000 en general. Y a veces la solvencia del deudor hace difícil la operación. Aparte de que la competencia de otros países puede ofrecer condiciones muy similas a las nuestras. Y son chinos ya infinitamente mejores, porque los chinos no están en la OCDE y hacen lo que quieren. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Si eres español, ¿solo puedes optar a las financiaciones de tu país? Pues mira, hay algunas instituciones, por ejemplo, yo tengo un acuerdo firmado con una institución financiera que es del gobierno canadiense, de la ECA canadiense y de la ECA luxemburguesa. Entonces, estos me dicen que si yo tengo una cobertura de alguna ECA, que ellos financian. Incluso operaciones pequeñas, por debajo de los 500.000 dicen. Todavía no, es que lo acabo de firmar, entonces no sé cómo lo harán. Bélgica dice que también financia operaciones españolas y que asegura operaciones españolas, no sé en qué porcentaje. O sea, cada país, cada ECA, puede decir, yo solo apoyo las exportaciones fabricadas en mi país o no. Estados Unidos te exige un 50% mínimo. Japón son bastante desligados en general. O sea, dicen, bueno, contarle que aquí me tengas una empresilla, con eso ya me vale. Tengo un caso de Vestas. Vestas, ¿sabéis la eólica danesa? Bueno, pues Vestas apoya. A todas las Vestas del mundo, fabrique donde fabrique. Vestas tiene España 3.000 personas y 3 fábricas, entonces dice, me da igual que no haya sido fabricada en Dinamarca. Yo, si Vestas España hace una exportación, yo le cubro desde KF, que es como se llama su aseguradora, le cubro igual. En cambio, te dicen, no, tiene que ser fabricada en España. Mayoritariamente. Están los porcentajes que hemos dicho, pero mayoritariamente. Y aquí entramos en una discusión, que también llevo yo a los foros cada vez que me dejan, que es el made in o made by. O sea, tiene que haber sido made in Spain, en territorio español, o made by empresa española. En el FIEM, por ejemplo, se dice claramente que se apoyará a las empresas en España o a las empresas españolas, aunque estén fuera. La realidad es que, claro, te metes una operación con Gamesa. Y Gamesa, las palas las fabrican India en muchos casos, o en Estados Unidos, o entonces dices, pero, ¿y qué tengo que hacer? No, hombre, no, tienes exportación española, porque el empleo se crea aquí y tal. Pero tú no vas diciendo que quieres que las empresas españolas se instalen fuera, pues apóyalas también fuera. En fin, son las típicas dudas. Ayer, cuando estábamos con el Rey, no era el momento de plantearlo, pero yo sí lo he planteado en un comité de expertos en la Secretaría General de Industria hace diez días, que decía, nos falta una política de Estado en temas de internacionalización. O sea, no puede ser que, por una parte, nos estéis empujando a que nos implantemos fuera y que cuando nos implantemos fuera, ayer las compongáis. Oñano sigue cubriendo desde CESTE y sigue dando financiación de FIEM en los mismos términos. Y, por cierto, que nos apoyen a nosotros, igual que apoyan a los embajadores franceses a sus empresas, pues los españoles no lo hacen. Y en el caso de los servicios, ¿cómo se plantea que sea español o no? No se me hagan que podemos vender consultoría, tenemos ingenieros aquí que pueden hacer parte de esa consultoría, pero también nos podemos tener en Perú. Si trabaja el peruano, ¿no es servicio español? Pues, siendo Inclan Perú. Bueno, a ver, yo inspecciones solo he vivido, inspecciones después de haberse conseguido operaciones, solo he vivido en una ocasión. Lo vimos en una ocasión en Túnez porque además manda narices, nos había nos había denunciado ante el Ministerio Expansión Exterior, Expansión Exterior es una empresa pública española, P4R, Focoex, igual los fueron, los más antiguos, pues vinieron a nosotros y dijeron, oye, tenéis una operación en Túnez, vinieron a mi cliente, tenéis una operación en Túnez que queremos que la hagáis con nosotros, es que no añadís nada, no, tenemos ahí buena posición, pero pues el contrato está prácticamente firmado, pues os vamos a hacer la vida difícil en este y en el siguiente y efectivamente nos mandaron a inspección que pasamos perfectamente porque eran paneles solares y se habían construido en España y no había ninguna duda en cuanto a cómo era, inspecciones no suele haber, por lo tanto, se fían de las declaraciones del asegurado, es decir, si tú dices una operación de ingeniería, pues mira, yo la ingeniería la estoy haciendo en España, pero utilizo gente allí, en general nadie te mira y no te van a venir a pedir los billetes de avión de los ingenieros españoles allí o los hoteles o lo que sea, con una cierta flexibilidad. gran empresa española, dejadme que nos diga, gran empresa española lo que hace es, si lo está haciendo con su filial de allí, lo declara como si fuera español, los servicios. Gracias. Gracias. Gracias.